hola hola muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo now en facebook pero que esté muy bien aquí su amigo y su reportero mario gavara como siempre dando las noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad les cuento que había estado libre una semana de vacaciones una semana ausente pero ya estamos de regreso nos fuimos a la playita quemarnos un poco a divertirnos en familia que es muy importante pero ya estamos quiero comentarles un poco sobre una de mis crónicas de hoy historia pero terrible dicen que por ahí que el que la hace la paga y dice también por ahí qué no por cara vemos corazones no sabemos son viejos y conocidos dichos adagios proverbios refranes el sinónimo que el sinónimo que querramos usar pero que tienen mucha realidad sabe que este señor este abuelito este abuelito de apenas o sea mejor dicho no de apenas de 80 años 79 para ser exacto este anciano de 79 años acaba de ser arrestado en georgia lo acusaron nada más ni nada menos de que abuso sexual infantil mira este abuelito con esta carita de yo no fui pelito blanco canitas cualquiera diría no ese noble anciano es el venerable señores incapaz de hacer un daño no papá este señor está acusado de haber ultrajado sexualmente una niñita con la que vivía así es que bueno esto me llama la atención porque me hace recordar no como nosotros los hispanos tenemos una costumbre pero mala costumbre horrible la costumbre de meter a tercera persona a nuestras familias a nuestras casas en nuestros hogares o sea metemos a sobre todo hombres que el hecho que se ven normal que trabajen diariamente que salgan que estudian lo que sea no quiere decir que sean personas con uno con una mentalidad sana saben que por lo general estas personas muchas veces son adictas a la pornografía estas personas por lo general son son gente hasta cierto punto con un corazón pedófilo les encantan los niños pero no para los niños encantadores a mí me encantan los niños pero es diferente de tener un cariño especial por los niños como verlos como algo inocente abrazar una ternura normal que ya ver los niños con ojos de como que o sea ojo ojo de hombre ojo de hombre pecaminoso no o sea ya ver un niño o una niña verla como mujer cuando una niña ni siquiera tiene desarrollada su parte pero ya verla como mujeres es una enfermedad esa es una mente enferma ya de pedofilia no pues este abuelito las autoridades de piste y siri en georgia lo acaban de acusar de haber ultrajado sexualmente a esta niñita una niñita de apenas ocho añitos esta niña ahora que esto estos hechos ocurrieron dice la policía en el 2015 siete años siete años cayó la criatura se mantuvo y hasta hoy que ya entró a la adolescencia la niña se armó de valor y lo contó a los papás lo que este abuelito le había hecho y pues obviamente la policía la llevó a la niña a hacerle análisis forenses descubrieron que tenía razón y determinaron de que las pruebas los testimonios de ella como tenían mucho mucha concordancia y fueron tras el viejito lo arrestaron ya está preso acusado de chile molestation acusado de sexual agresión sexual y pues se iba a pasar un largo tiempo en prisión pero le digo cargamos corazones no sabemos señores debemos estar metiendo terceras personas nuestras casas si metes un hombre lo más seguro mínimo mínimo te roba la mujer que en realidad nadie se roba nadie la gente se va con quien quiere pero si metes un hombre mínimo te conquista su mujer y te dejaba fregado si metes una mujer mínimo te quita tu marido y te deja mal a las mujeres y si metes un hombre así cualquiera y tu familia tuvo tu hogar es estable lo más seguro es que le va a echar el ojito a tus hijos sus niños tus niñas y pues si es familiar este el incesto en su máximo apogeo si no es familiar pues con mucha más razón no hay el mínimo el mínimo siquiera muestra de aprecio o de afecto así es que bueno mi gente pensemos muchas veces por ahorrarnos unos dólares muchas veces por como la renta están caras los biles están caros señores francamente suena feo decirlo no es egoísmo pero mejor vivir sacrificado mejor vivir al día al día pero no tener lujos a costillas de exponer a nuestros hijos en mi opinión cuídense mucho su amigo su reportero del mundo no un mario de bar hasta pronto compartan este vídeo y recuerde el obvio primero